¡Hola! En el vídeo de hoy os quiero hablar de 5 perfumes, bueno os voy a enseñar más de 5 perfumes, pero serían 5 aromas que he descubierto este 2020. Obviamente he descubierto muchísimos más y me voy a dejar un montón de perfumes que he descubierto y que me han encantado, un montón de casas y un montón de perfumes de equivalencia que me han encantado. Pero eso que quede claro desde el principio, solo que si me pongo a enseñar todo tendría que recopilar casi todos los vídeos que he hecho durante el año porque muchísimos he sacado perfumes nuevos. Entonces eso no era viable. Entonces digo, venga va, pues voy a coger los que más me han impactado o esos aromas que no conocía, que han sido totalmente a ciegas y que me han enamorado, que me han alucinado. Entonces no voy a entrar tantísimo en notas porque tampoco quiero que os haga un vídeo súper largo, pero bueno os voy a hablar un poquito sobre los perfumes en sí. Voy a empezar por uno de mis favoritos favoritos que bueno, de tanto que me gustaba la equivalencia de esencia, que ahora os diré cuál es, tuve que comprarme la original porque pillé una ofertaza y en vez de costarme 130 euros me costó 65, más gastos de envío creo que en unos 69 euros en notino. Entonces me lo tuve que comprar y es el Rosés Vanille de Mancera. Esto me encanta, me encanta, me encanta, de verdad, es una pasada. A las que os gusten los perfumes dulces, que os guste la rosa mezclada con azúcar, súper dulce, con un punto almizclado, con un toquecito muy sutil de licor, es una pasada. Es una pasada y es que lo pillé tan bien de precio que me lo tuve que comprar. Es este de aquí, es este de aquí, a ver cómo os lo puedo enseñar, es que me encanta. Y este perfume es que te lo pones, te lo vas oliendo, va proyectando. Es una pasada, una pasada que es que... Ay, me encanta. Este perfume te lo echas y es que va soliendo, va soliéndolo, va soliéndolo. Muy buena estela, muy buena proyección. Ay, es que es una pasada. Pero que os digo, que teniendo este y teniendo los perfumes que se inspiran en este, os digo que los 130 euros que valen, yo no lo compraría por 130 euros. Porque veo que hay muy buenas equivalencias y perfumes inspirados en este que están súper logrados. Entonces, por 130 euros yo no lo compraría, pero por 65 que me costó a mí, pues tenía que aprovechar. Y así pues era mi primer perfume nicho, no era ciegas, porque yo ya había probado antes el aroma en esencia. Entonces dije, venga va, me lo tengo que comprar. Y además que había unidades limitadas y yo veía que bajaba. Y yo digo, o me lo compro ya, o sea, a lo mejor me decido, dentro de media hora ya no lo tengo. Entonces tuve que comprarlo. Me registré en notina y lo compré. Y es que me encanta, entonces tenía que sacarlo sí o sí. Ahora, os enseño también la equivalencia de esencia que fue la primera que yo probé. Y quedé tan fascinada que acabé comprando el original. O sea, es una pasada. Es el 265 de esencia, es así. Utilizando Paula 5 y el Paula en mayúsculas, tenéis un 5% de descuento. Y bueno, es esta botellita de aquí, de 30 mililitros. Esto es una preciosidad. Y es que os puedo decir que prácticamente, es que es idéntica prácticamente. Esta tiene una proyección, una estela, una duración increíble. O sea, increíble. Os digo que esto te dura todo el día, toda la mañana vas proyectando. Esto en piel ya es una pasada. Pero en ropa es otro nivel. O sea, es que es una pasada. O sea, es que es 100% recomendado. Y ya os digo que teniendo este de esencia, no os hace falta tener este. Ya os lo digo. Pero claro, pillando una ofertaza que pillé yo, pues a ver quién se resistía. O sea, entonces este está súper bien y lo tendría en tamaño más grande, sin duda. Pero como también tengo este, tengo otros muchos perfumes, pues por ahora no lo voy a comprar en tamaño grande. Tengo que gastar antes. Pero es que me encanta. Es un aroma que me encanta, que lo huelo y es que me pone feliz. Y me gusta mucho ese tipo de aromas, de verdad. Es que, guau, me apetece un montón. Me apetece utilizarlo un montón. Sí que lo veo para invierno. Esto en verano llegaría a ser abrumador. No, 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 no. Pero en invierno, esto se disfruta tanto. No puedo parar de olerlo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo parar de olerlo. Me encanta. Y bueno, aroma similar. Os enseño también este de Zara. Que es que está súper bien hecho. Lo que pasa es que me parece que está mejor, mejor inspirado en el rosés vanile, el de esencia. Pero aún así, esta es una excelente opción. La tenéis en Zara, 16 euros. Y van 80 mililitros y es así. Es así, también huele súper bien. Pero este es como más fino. Este es como rosas azucaradas. Y el rosés vanile original es como rosas azucaradas con almizcle. Como más potencia todavía que este. Pero este duración es muy buena. Proyección también. Aún así me dura más el de esencia y el original. Pero este está súper bien y me alegro de haberlo comprado. Solo que este yo creo que es más una equivalencia al Intense Café. Que es también muy parecido al rosés vanile. Tiene esa rosa azucarada. Pero no tiene tanto esa parte almizclada. Entonces, me encanta. Son aromas que me encantan. Son aromas que me gustan muchísimo. Lo he descubierto este año. Y que es una pasada. Este aroma lo tenéis que probar sí o sí. Ahora paso a la casa de equivalencia. Es Divine. Y bueno, os voy a enseñar este de aquí. Bueno, me queda otro de esencia. Os lo enseñaré luego. Este de aquí, que es el número 649, 649. Y tiene unas notas similares a The Lina Exclusive de Parfums de Marley. Este es que este perfume es una pasada. Este perfume es un frutal muy dulce. Por esa vainilla con rosa. Pero es que es un perfume súper dulce. Súper adictivo. Con esa parte frutal que a mí me encanta. Dulce por la vainilla. Y con ese toque de rosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Que hace que este perfume sea... Bueno, bueno. Sea totalmente adictivo. Este perfume que te lo echas y tienes que olerlo. Tienes que olértelo porque... Porque es que es necesario. Es necesario oler este perfume. De verdad, me encanta. Me encanta, me encanta. Aquí Divine lo ha hecho súper bien. Todos los perfumes que he probado de Divine. La mayoría me han encantado. Pero es que este... Es que es una pasada. O sea, es que esto es una obra maestra. Me encanta. Yo este os lo recomiendo un montón. Igual que os recomiendo el 265 de esencia. O sea, es que es maravilloso. Y os digo que Divine también ha sacado equivalencia del Rosés Vanille de Mancera. O sea, estoy deseando probarla. Y del Intense Café también. De un montón de aromas. Y yo digo, ¡buah! Me encanta que lo haya sacado Divine. O sea, me encanta, me encanta. Yo soy in love con Divine. Es que es increíble, increíble. Y bueno, os saco otro perfumito. De Divine. Que también lo he conocido este año. Lo he conocido este año. Es un perfume que está descatalogado. Y que por fin pues he podido probar en equivalencia. Y es el número 561. Que tiene unas notas similares a L de Lolita Lempica. Y este perfume... Bueno, mirad qué color tiene. Mirad qué colorcito tiene. Y ese perfume es... Como unos rollitos de canela. Dulcecitos, recién horneados. O sea, muy rico, muy rico. Así que mirad que en la salida le notas la naranja. Le notas ese cítrico de bergamota. Acompañado con canela. En todo momento yo le siento la canela. Pero luego conforme se sienta en la piel. Le notas esa canela con vainilla, con abatonca. Una canela muy cremosita, muy dulcecita. Entonces es un perfume que me encanta. Y sobre todo lo veo muy caserito. Un perfume súper casero. Que me apetece un montón para estar en casa. Para cuando me tengo que poner a estudiar. O para dormir. Me echo un poquito. Es que es increíble. Este perfume me encanta. Si os gusta la canela. Los aromas así dulcecitos. Tipo gourmand. Porque me recuerda a unos rollitos de canela. Bueno, también. Es que es súper, súper buen perfume. Me ha gustado mucho haberlo conocido. Y por eso lo he sacado. ¿He probado otros perfumes que a mí me han encantado? Sí. Pero bueno, no podía sacar todo. Entonces, pues he sacado estos de aquí. Y ahora os enseño el último. Otro descubrimiento que a mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que si tengo que elegir uno de los dos de lina. Porque este es el de lina normal. Sería el exclusivo. Pero es que este me ha gustado también. Y veo que es un perfume que para muchas ocasiones es perfecto. Bueno, ese es el botecito. Entonces, por eso lo he querido sacar. Porque es un perfume que yo tenía muchísimas ganas de olear. Y que por fin lo he podido probar. Tiene una estela. Tiene una proyección súper buena. Aquí le notas una rosa almizcladita. Muy delicada. No tiene nada que ver con otros perfumes que yo he olido con rosa. Es distinto totalmente a lo que yo he olido. Pero a la vez es que huele muy bien. Huele muy bien. Cuanto más lo utilizo y más lo huelo, más me gusta. Lo que pasa es que oliendo el exclusivo, eso sí que es otro nivel. Pero este aún así me ha gustado mucho. Y yo pienso que se puede utilizar para muchas ocasiones. Perfumes, ¿sabes? De día, de noche, para muchos ámbitos. Hay perfumes que dices, tal, yo lo veo más para... Para... ¿Cómo os diría? Para una cosa en concreto. Y este tipo de perfumes es como un todoterreno, por así decirlo. Entonces, por eso también lo he querido sacar en este vídeo. Estoy pensando, y me estaré dejando un montón de perfumes que me han gustado. Porque yo los perfumes que conservo en mi colección son porque me gusta. Si hay algún perfume que no me ha gustado tanto como que yo he comprado. Como que me ha mandado alguna marca. Si no me gusta, lo regalo. Entonces, si un perfume no me gusta, yo lo regalo. Entonces tengo en mi colección los perfumes que me gustan. ¿Que hay veces que no utilizo todos tanto como me gustaría? Sí, porque si tengo que probar unos perfumes nuevos, pues esos días ya no gasto otros perfumes. Entonces, como yo continuamente voy probando nuevos, pues hay perfumes que no disfruto tantísimo. O cuando os lo enseño, no están muy gastados. Porque si cada día me pongo un perfume, pues cuesta mucho que se note el perfume gastado. Entonces, bueno, lo importante es disfrutarlo, utilizar los perfumes y estar a gustos cuando llevemos un perfume. Pues ya estoy aquí otra vez. Y es que no podía dejar el vídeo sin enseñar estos perfumes de aquí. Entonces, en un principio creo que iba a enseñar cinco aromas. Que en verdad me enseñó más perfumes. Pero no me quedaba yo a gusto sin enseñar estos. Así que sigo dejándome muchos perfumes que me han encantado y que he descubierto este 2020. Pero es que estos los tenía que sacar. Estos los tenía que sacar. Entonces, bueno, pues los voy a sacar ahora. Veis que estoy con otra ropa, con otro peinado y todo. Pero, bueno, digo, venga, lo voy a hacer. Lo uno al anterior. Y así, pues, he enseñado estos perfumes también. Vamos a empezar por este de aquí. Se llama Macarra Rouge. Que ya os podéis hacer una idea de a qué perfume equivale o en qué perfume se inspira. Y, bueno, es de la señora Borderline de 50ml. Y se inspira en Bacalat Rouge 540 de Francis Curtis Jeanne. Y de verdad, es que es un perfume dulce. Yo lo noto como si tuviera una parte frutal. Pero en sus notas no declara ninguna fruta. Declara azafrán, ámbar. Y entonces yo creo que puede ser, no sé, el ámbar que mezclado con las otras notas den este olor. Pero de verdad, me gusta mucho. No tengo un perfume dulce. Y la verdad es que la duración de esta en concreto, porque no he probado otras. Solo la Red Temptation de Zara, pero no sé. Me costaba como percibirla con mascarilla. Y entonces por eso no me la acabé comprando. Pero es que esta me gusta mucho. O sea, me dura bien, lo voy notando. Y encima me duché. Y cuando ya sale que ya estaba yo sequita y todo, es como que me vino un olor. Y lo tenía puesto también en la muñeca y hice así. Y seguía oliendo un poquito. Y yo me quedé súper sorprendida. Y yo digo, ostras, pero si me he duchado y todo. No lo sé. Pero este se me fija muy bien en la piel. Y huele súper bien. Así que también tenía que estar en este vídeo. Y enseño también este de aquí, que es el 783 de esencia. Que tiene unas notas similares en Baccarat Rouge 540, pero en el extracto. Que este es de esencia. Este es de esta casa, 783. Y bueno, es de 30 mililitros, es así. Y se le parece mucho, ¿vale? Se parecen bastante lo que es el extracto del Baccarat Rouge normal. Pero el otro día que lo estuve comparando, yo me quedo incluso más con este. Este le noto como si tuviera almendra, como si tuviera más almendra. Y dicen que este es más dulce, pero es que a mí este me parece muy dulce. Entonces yo creo que entre los dos me quedaría con este, antes que con este. Pero los dos me gustan y por eso he sacado los dos. Porque los dos me han gustado y han sido un descubrimiento. Han sido un descubrimiento. Bueno, si oís cosas es mi perra. Que quiere salir y ahora no me voy a levantar a abrirle. Cora, vale, va, calla, por fin. Venga, va, monita, ahora te abro. Pero, bueno, sigo, falta poco, Cora. Sigo con... Me va a tocar levantarme. Vale, voy, lo has conseguido. Vale, va, pasa. Vale. Ya vuelvo, a ver, ¿por dónde me había quedado? Vale, a ver, enseño. Este de aquí, que es de la marca Perfumanía. Se llama Prince. Y este perfume nos recuerda a un perfume que se llama Princess. Bueno, tiene un nombre súper raro, pero Princess de Killian. Que es una marca que ojalá sacaran más, más marcas de equivalencia. Porque ahora solo lo he visto en Perfumanía, en mi fragancia. Que ahora os enseñaré un perfume. Y no lo he visto en más sitios. Entonces, ojalá sacaran más marcas este tipo de aromas. Es súper rico. Es un oriental vainilla. Es un perfume súper avainillado. Súper cremosito. Lleva nubes de algodón. Es muy dulce, muy rico. Y que yo lo le dije, madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es muy dulce, muy avainillado, muy cremosito. Muy, no sé, es delicioso. Si os gustan los perfumes dulces, si os gusta la vainilla, este lo tenéis que probar. O sea, lo tenéis que probar. Tenéis vídeo también en el canal de la marca Perfumanía. Tenéis vídeo de todo lo que he sacado. Menos de lo que os voy a sacar ahora. Pero bueno, es un adelanto. Entonces, también súper recomendado. Si os gustan los perfumes dulces, os va a gustar este. Y ahora os enseño el último. Que no lo he enseñado. No lo he enseñado en el canal aún. Es del último pedido que hice a mi fragancia. Y bueno, es el perfume que se inspira en Burberry Hair. De Burberry. Bueno, bueno, bueno. Este perfume yo lo descubrí por Perispe en Instagram. Perispe3. Que le encanta, que le encanta. Que de hecho ya lo tiene de esta casa. De Perfumanía. Pues yo me lo compré aquí de medio litro. Que vale 36,95. Y bueno, en enero tendré otra vez código de descuento. Que será de un 10%. De un 10%, imagino yo. Y bueno, pues si os queréis esperar para tenerlo en enero. Y bueno, este perfume. Es un perfume frutal, dulce. Donde destaca la fresa. Si os gusta la fresa, os va a gustar mucho. Yo esto lo tengo ya en otro tarrito chiquitín. Pero bueno, he sacado este para que veáis el tarro. Pero bueno. Y eso. Es un perfume frutal. Es un perfume cremosito. Esa fruta cremosita. Se le nota la fresa. Pero también tiene en la salida un punto como acidito de la fruta. Pero es que a la vez es que es adictivo. O sea, este perfume. Las veces que lo he llevado puesto. Aunque no me hiciera falta reaplicar. Porque yo me lo seguía oliendo. Me reaplicaba solo por volver a tener esa salida explosiva. De la fruta acidita. Esa fresa. Pero a la vez es un perfume súper dulce. Cremoso. Delicioso. De verdad. Es un perfume adictivo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y que ha sido uno de los descubrimientos de este año también. Por eso digo. Ostras, como no lo he podido sacar. Como no lo he podido sacar en la anterior parte que habéis visto. Así que lo tenía que sacar sí o sí. Así que bueno. Me encanta. Próximamente haré reseña. Y os hablaré de los otros que compré. Porque no compré solo uno. Y bueno. Pero vamos. Que sepáis que me ha encantado. Entonces bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.